A ver, una vez más, tomamos el aire por la nariz, inflamos la pancita y largamos en cinco por la boca. Silencio, escuchen, escucho, Tiziano, ¿podemos escuchar? Natsumi allá, Natsumi, escucho, yo acá traje, ustedes vieron que nosotros estamos escribiendo, ¿qué escribimos en el pizarrón? Los nombres, pero hay nombres que empiezan con una letra, ¿cierto? Muy bien, Naita, esa letra se llama letra inicial, la letra inicial. A ver acá, ¿esta letra inicial de quién es? La árbol, de árbol, de árbol, de ámbar, miren, Benja, esta es la letra de ámbar, ¿y esta letra de quién será? Benja, Benja, ¿quién es Benja de Benjamín? Muy bien, también es A, también es T, también es A. ¿Esta es tu letra? No, esta A también es mía. No, tu nombre no empieza con A, como ámbar, pero aquí está. ¿Esta letra de quién es? Esta es de la letra de mamá. La de... Dante. Muy bien, la de de Dante. Espera, no. Sí. Bueno, ven, espera. ¿Esta qué es la...? La de... La de... ¿La de esto? No. Pero no, 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 no. El mir. El mir. El mir. El mir. El y el que no vino. Empieza con el. El y el. El y el que no vino. A ver. ¿Y esta qué es la...? Este. De... De... De flor. De flor. Muy bien, de flor. A ver acá. Esta es la jota. La jota de quién es? La jota de... Muy bien, Mauro. De Jerónimo. Muy bien, Mauro. Y esta es la... Y esta es la... La jota de Lulú. De Lulú. De Luciana. Luciana no quiere que nadie diga la letra. Sí, todos estamos colaborando y están diciendo... Esta letra de... ¿Qué letra? La M de mamá. La M de mamá. Pero ¿quién? El piro. De mi. Mauro. No, Mauro. Mi. Muy bien. Esta es de Mauro. ¿De quién más? De Martina. De Marto. Sí, porque yo soy de M de mamá. De Mía. De Mía. Sí. La M de mamá, porque yo soy de M de mamá. La M de N. De N. Miren. De N. De N. De N. Acá está. Y esta... La O. Oh. La O. Oso. De Oso. De Oso. De Oso. De Oso. Anda a secar. A ver. Bueno, hay que secar. De Ticiano. De Oso. ¿De Oso? No, la O de ¿quién es? ¿Quién se llama con O? Ticiano. ¡Oriana! Muy bien. ¿Y esta? La O. La T. La T. De Ticiano. No, de Ticiano. De Ticiano. 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 No, muy bien. Ahora, adentro de las letras, ¿ustedes saben lo que van a hacer? Ticiano. 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 Gracias por ver el video.